Pasan la noche de la interperie, a veces sin cobija y sin alimento. Llevan así más de 10 días con la esperanza de pisar suelo peruano. No me dijeron que no, que tenía que necesitar pasaporte. Y yo no tengo pasaporte, lo único que tengo son mis hijos allá. Que no deje pasar para ver a nuestros hijos y eso. Yo no me voy a quedar, yo lo que voy a dejar para ver a mis hijos. Son más de 100 niños y adolescentes de nacionalidad venezolana que pernoctan en el Centro Binacional de Atención Fronterizo de Tumbes. Todos ellos, al igual que sus padres o parientes, no cuentan con la visa humanitaria y pasaporte. Documentos necesarios para poder ingresar a nuestro país. Los niños se nos enfermaron, les dieron fiebre, vómito, diarrea. Y más sin embargo, nosotros todos los días vamos hacia allá, tocando puertas, conversando con ellas, planteando nuestro caso y tampoco no nos dan esperanza. Mientras los adultos esperan ser atendidos, los más pequeños juegan entre ellos, sin saber el futuro que les espera. Algunos incluso llegan a cumplir años en este lugar, como es el caso de esta mujer que viajó varios días con sus dos hijos. Con dos, una de un añito y medio y otro de que hoy está cumpliendo siete años. Hoy tenemos una colchonetica allá y nos acostamos a dormir aquí en el piso. La situación para los migrantes se complica aún más, luego de que la ONG que los apoyaba dejara de darles comida, si es que no tienen la tarjeta andina sellada. Si no tenemos la carta andina sellada hace dos días, no nos van a dar comida. Y nosotros hicimos la cola y nos dijeron, échense para atrás porque no le vamos a dar comida. Ya por hoy no podemos comer allá, nos dan comida. Pero tenemos que tener ya selladas las cartas andinas o si no tienen que tener el visado. Si no, no podemos comer. ¿Y si no, tampoco? O sea que los de tus hijos no van a comer hoy día. No. ¿Y qué vas a hacer? Pues esperar a ver, pero ellos dicen que no. ¿Vas a tener que estar aquí en esta forma? Esperar a ver que quien tiene un buen corazón y que venga y nos ayude. Ante esta dramática situación, representantes de la Defensoría del Pueblo anotaron los datos de los extranjeros para luego interceder con migraciones y salvaguardar su seguridad. Por disposición del juzgado de familia de la provincia de Zarumilla, los menores que se encuentren solos serán trasladados a un albergue. Y que...